Aún no se tiene una respuesta concreta del conflicto territorial entre el municipio de Bacalar y Otompe Blanco, pues en el Congreso del Estado no se ha resuelto el decreto de los dos kilómetros de costa, si pertenecen al municipio de Bacalar o al ayuntamiento de Otompe Blanco, asegura el presidente del Consejo Municipal de Bacalar. Realmente nosotros lo que estamos planteando es que se haga una revisión por parte del Congreso, quien es el que emitió el decreto, para que se revise ese punto específico de dos kilómetros. No hay un conflicto con Otompe Blanco, en su momento cuando tengamos el documento técnico jurídico, vamos a hacer lo propio con Otompe Blanco para que conozcan con certeza de qué se trata el problema, pero al final de cuentas que tiene en sus manos atendernos, escucharnos y dar una respuesta, pues va a ser el Congreso del Estado. Mencionó que el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de revisar el decreto y determinar los terrenos de costa, pues todavía no se tiene un documento ni la certeza jurídica a qué municipio pertenece, que no descartó que puedan ser intereses políticos la determinación de la zona. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.